Debido a la problemática global que se vive, varios son los habitantes que muestran su gratitud por las ayudas y aportes entregados a la comunidad del corregimiento del centro a través de la gestión y solidaridad de la CIRA Infantas. El trabajo de recibir un apoyo en el proyecto de la CIRA Infante de Ecopetrol. Estoy muy agradecido por la ayuda que lo está prestando en estos momentos, en un momento tan difícil que estamos pasando como es el coronavirus. Esperemos que esto por cosas de Dios se quite. Lo único que le agradezco es todo el apoyo que nos pueden dar, ya que nosotros ya somos de la tercera edad y ya no podemos andar como dicen, de atraviesa. Por el problema de esta pandemia, que nadie puede salir de sus casas, le doy gracias a la CIRA Infanta de Ecopetrol por la ayuda que nos ha brindado a toda la gente que han podido traerle su ayuda. Esta entrega será realizada a familias vulnerables, personas que viven del día a día y debido al aislamiento preventivo obligatorio, no pueden cumplir con sus labores y llevar el sustento a sus hogares.